Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, pues esta vez les traemos lo que es el segundo video de la sección Mejorando con Pepe y pues, ¿qué les puedo decir? Pues obviamente en esta pelea me tocaba darle al campeón, ustedes recuerdan tal vez en una de las primeras guerras que tuvimos en esta temporada, si se preguntan, pero Pepe, ¿por qué vas a utilizar a Guillotina? que pues bueno, tienes desventaja de clase, obviamente el campeón tiene ventaja de clase, Pepe como que no pinta bien que tú llegues a utilizar a Guillotina contra el campeón pero pues tenía una razón amigos, necesitaba yo conseguir el combo de Guillotina, el combo número 100 porque tenía unas peleas difíciles a lo largo del mapa en el que yo iba a tener que utilizar a Guillotina por eso es que pues desgraciadamente la única pelea en la que yo podía conseguir pues la misión de Guillotina era contra el campeón entonces muchos de ustedes ya saben cómo terminó este, esta pelea, ¿no? pero pues bueno, aquí vamos a analizar unos cuantos errores que pude llegar a cometer en esta pelea y pues tratar de mejorar, ¿no? y para que ustedes pues no cometan el mismo error para comenzar pues si se fijaron bien, pues mi daño, el daño que le estoy haciendo al campeón es muy bajito muy bajito porque para comenzar pues obviamente todavía no tengo mucho combo, apenas 15 golpes entonces eso igual hace que mi daño no sea tan fuerte porque el daño de Guillotina va incrementándose dependiendo de los golpes que tenga acumulados, ¿no? tipo como Star-Lord es su habilidad entonces pues el campeón también es un luchador que se ve beneficiado por el nodo global de Stubborn entonces se puede llegar a complicar obviamente y presten atención a esta ventaja esta ventaja es una ventaja de armadura que le da resistencia mayormente a los golpes y si de por sí los golpes de Guillotina pues son bajitos pues obviamente mi daño va a ser muy, muy poco entonces muchos de ustedes amigos me estuvieron diciendo de que eh Pepe, ¿por qué no utilizaste especiales? ¿por qué te la mantuviste sin usar ningún especial? si hubieses utilizado, tal vez no hubieses muerto y pues déjenme decirles que sí, tienen razón amigos o sea, creo que a este punto yo pude haber utilizado el especial 3 porque pues apenas estaba en el 89% de vida podía sinceramente bajarlo sin ningún problema pero, o sea, conseguir mis 3 barras de poder nuevamente sin ningún pedo pero pues no fue así, decidí no hacerlo, decidí no arriesgarme y a veces por intentar hacer una pelea lo más segura posible terminas pues cagándola, ¿no? como sucedió en esta pelea entonces ya llegamos al punto en el que pues bueno, vean nada más el campeón ya está empezando a activar lo que es la ventaja de imparable porque ya tiene más de dos cargas de persistencia si ustedes se preguntan por qué el campeón activa eso es porque conforme él va activando furias cuando estas se expiran va acumulándolas hasta que cuando se expiran pues va ganando cargas de persistencia hasta un punto que llega a tener bastantes cargas de persistencia hasta 7, 8 por ahí y pues puede llegar a complicar más porque luego activa regeneración también, ¿no? y pues bueno, lo que yo no quería en esta pelea pues obviamente es que me arrinconara porque desgraciadamente para mi mala fortuna, amigos pues los especiales del campeón duran bastante tanto el especial 1 como el especial 2 y aparte te arrinconan porque sus especiales son muy largos entonces tienden a mandarte más a tu rincón y eso puede llegar a complicarse la pelea porque en primera pues voy a tener que eludir y voy a terminar activándole lo que es una ventaja de indestructible por el nodo global de Stubborn que pues obviamente beneficia a todos los luchadores defensivos que cada vez que activas destreza pues se activa lo que es una carga de indestructible infinita en el enemigo hasta que ya sea tú recibes un golpe o bloqueas un ataque entonces pues si se fijaron bien también amigos en la pelea pues hice yo dos ganchos Guillotina tiene una habilidad en la que tú puedes pues activar un combo duradero cada que tú haces un gancho y puedes obtener hasta un límite de 2 y pues bueno eso lo hice en dado caso que me llegase a golpear pero si me hacía un combo de 5 pues prácticamente estaba iba yo a perder el combo de todas maneras pero pues no está de más quien quita ahí nada más me hacía un golpe de 2 en dado caso que me golpeara pero pues luego ustedes vieron que no sirvió de nada la pelea hasta este punto iba muy bien la tenía muy bien controlada el timing lo tenía muy muy bien la verdad no estaba teniendo ningún problema a pesar de que activaba el imparable a pesar de que estaba yo casi arrinconado aún así pues estaba haciendo la pelea muy bien y si se fijan bien estoy siempre pendiente de cuando va a activar la furia primigenia pero vieron llegando a este punto amigos ya estoy arrinconado tuve que eludir activé destreza por lo cual se activa lo que es indestructible en el campeón por el nodo global pero ese no es el problema amigos el problema dije bueno pues Pepe todavía se puede controlar ok no hay problema puedo hacer esto lo que hice es eludir el gancho y poder golpearlo el problema reside en cuando yo le hago parry vieron tal vez tal vez no se fijaron bien pero vamos a retroceder llegando a este punto no les había comentado pero el enemigo activó lo que es perdón al momento de desplegar pues desplegó con maestría de flexibilidad al 5 de 5 entonces eso quiere decir que el aturdimiento le va a durar mucho menos de lo normal lo cual terminó perjudicándome por eso es que es muy importante tener que desplegar bien al momento de poner tus luchadores porque puede suceder lo que me sucedió a mi de hecho vamos a prestar atención de nuevo recuerden voy a hacer parry vieron hice parry pero apenas si acabo de hacer la parada y ya está casi a la mitad de duración ya está a nada de quitarse entonces presten atención yo hice combo de dos golpes pensando que me iba a dar tiempo primer golpe listo segundo y cuando y cuando hago el primer golpe no me fijé que vean el aturdimiento vean esta mini madre que le queda de duración al aturdimiento por la parada que le hice y todavía ni siquiera se ha quitado la desventaja perdón el el anuncio de que hice parada aquí todavía ni se ha quitado y ya está expirándose vean nada más al momento de hacer el segundo golpe pues tengan en cuenta que el campeón ya tiene imparable ya tiene imparable por lo que si lo llego a golpear aún así me puede golpear bueno entonces sucedió lo que todos esperábamos hice el segundo golpe me golpeó no entonces dije ok tengo combo duradero tengo combo duradero perdí solamente uno me hizo un golpe esperemos y solamente me haga otro golpe y listo no pero para mi mala fortuna pues me sigo golpeando entonces aquí es cuando yo sinceramente ya me desesperé me puse nervioso porque para empezar vean yo ya no tengo combo ya no tengo ventaja de combo duradero tengo mi tercera barra de poder que en ningún momento la utilicé por menso obviamente el campeón tiene dos barras de poder que esto también me perjudicó porque luego lo van a ver y aparte pues todavía le falta la mitad de vida y nada más nos queda la mitad de tiempo son muchos factores lo cual pues terminó perjudicándome bastante amigos y bueno veamos aquí la regué completamente ya toda mi concentración estaba destrozada yo ya estaba desanimado y pues en el momento que yo le hice el gancho de hecho vamos a rebobinar de nuevo en el momento que yo hice el gancho el imparable todavía estaba activo ok aquí hago el gancho estaba activo vieron aquí en este momento que mala suerte puedo llegar a tener que cuando hice el gancho vieron hice el gancho y el imparable todavía estaba activo entonces como el imparable todavía estaba activo en el momento de yo de hacer el gancho pues el campeón se acuerdan que yo les dije que tenía dos barras de poder vean lo que sucedió acá ya no tiene poder entonces que es lo que pasó que utilizó su segundo especial y como le hice el gancho pues estoy sin defensas y vean nada más me golpeó y dije no me voy a morir dije si el último golpe es crítico estoy muerto dije que hago reinicio la pelea y doy una baja o dejo que me mate de todas maneras pues ya le bajé bastante vida entonces dije sabes que pepe pues que sea lo que caban dios quiera y boom para mi buena fortuna pues mi golpe el golpe que recibí por el campeón del último golpe de su especial no fue crítico no me bajó mucho y terminé curándome de vuelta un poco de vida entonces dije pepe tienes una segunda oportunidad no la vayas a desperdiciar pero sinceramente amigos vean este escenario vean este escenario tengo 35% de vida eh todo el desmadre que ha pasado solamente le he bajado 2% de vida 2% de vida de todo el desmadre que sucedió gana en regeneración gana imparable aparte que todavía tiene su armadura tiene 3 cargas de persistencia no tiene poder lo cual es chido y yo todavía sigo con mi tercera barra de poder en vez de utilizarla para que me quite del rincón no lo hice o sea eso fue eso fue uno de los errores más grandes que tuve en esta pelea y la verdad sinceramente amigos en este punto yo ya estaba muy desconcentrado ya estaba yo paniqueado estaba choqueado la verdad dije no puede ser que yo vaya a morir yo vaya a morir con un campeón y si amigos llegó en el punto en el que de repente no puse defensa de hecho ya va a suceder aquí después de unos cuantos golpes vieron o sea mi timing estaba tan errado que llegó el punto que el campeón cuando yo taqué ganó destreza o sea le dio tiempo de eludirme tan mal tenía el timing que pues al final ni siquiera hice parry me terminó golpeando y pues listo me mató desgraciadamente fue una muy mala pelea amigos espero y puedan aprender algo de esta primera pelea que tuve y que fue muy mala la verdad a mi parecer ha sido una de las peores que he tenido en toda esta temporada fue la primera muerte de hecho la primera pelea creo de toda la temporada no sé no recuerdo bien en fin bueno pues amigos pasemos al siguiente video ok pasemos en el siguiente video la siguiente pelea es con el killmonger utilizando a corbus rango 3 amigos corbus rango 3 tengan en cuenta amigos que bueno no estoy potenciado al máximo estoy de hecho medianamente potenciado porque en este punto ya estaba ganada a la guerra entonces pues no había problemas y moría había activado el potenciador de 200% y 12% de acopio de poder lo cual es lo máximo que le puedes activar a corbus y lo mejor que puedes activar a corbus en especial este potenciador para poder así recibir poder cuando tu utilices especiales entonces como había tenido peleas anteriores pues por eso lo activé y pues bueno ahora pasemos a la pelea amigos si bien corbus es una de las mejores opciones si no es que la mejor opción para darle a este killmonger y en este punto amigos de hecho ustedes están viendo que estoy moviendo hacia arriba hacia abajo todo lo que es esta pelea porque dije activo potenciador de una barra de poder o no lo hago porque amigos el que tu actives un potenciador de una barra de poder hubiese sido la mejor opción entonces me decidí por utilizar un potenciador de regeneración porque tenía bastantes entonces sabía yo que iba a golpear a bloquear bastantes golpes entonces pues pasemos a la la primera parte al inicio de hecho ustedes pueden ver killmonger inicia con una ventaja de robustez esta robustez que es lo que le da a killmonger pues le da la habilidad de poder activar reverberación en dado caso que él sea golpeado mientras la robustez está activa ok si la robustez está activa esta automáticamente se va a convertir en reverberación y dependiendo del poder acumulado que tenga killmonger en el momento de activarse la reverberación es el daño que te va a reflejar dependiendo del daño que tu hagas entonces esto puede llegar a ser un problema la verdad amigos puede llegarse a complicar pero comenzamos muy bien la pelea no puedo decir que pude haberlo comenzado mejor porque esta es la mejor manera de poder comenzar una pelea lo único que si falle obviamente fue pues obviamente en no activar el potenciador de una barra de poder porque eso hubiese sido lo mejor ya que pues obviamente si inicio con más poder contra este killmonger pues me va a ir mucho mejor por ende voy a conseguir poder antes de lo normal y aparte voy a poder conservar el máximo número de cargas de gujas para pues así hacer bastante daño con corvus porque mayormente obviamente el daño de corvus viene proviene de de cuántas cargas de gujas tenga o sea si tienes cargas de gujas pues tus críticos son garantizados y pues bueno comenzamos muy bien la pelea amigos comenzamos muy bien la pelea porque como les dije hice parry al momento de de iniciar la pelea y pues una de las desventajas de killmonger es que si tú le activas demolición pues te deshaces de la ventaja de robustez que hace que active reverberación entonces mientras el killmonger tenga activa una desventaja de demolición pues obviamente la reverberación no se va a activar por eso es que corvus es una de las mejores opciones para bajarse a este killmonger entonces pues sigamos el problema amigos de hecho vean el daño que estoy haciendo es muy bueno estoy haciendo críticos de once mil de daño pero el problema es que desgraciadamente pues también killmonger es un luchador que se ve beneficiado por el nodo global de stubborn de hecho si se fijaron bien aquí yo eludí por equivocación porque obviamente esta no era mi intención mi intención era hacer el shallow evade que es eludir es como predecir la eludida siempre hay momentos en el que tú puedes eludir sin siquiera activar destreza se puede hacer es complicado porque es muy difícil tener el timing a veces me sale a veces no y pues bueno aquí lo que yo quería hacer es no activar destreza porque vean activó lo que es ventaja de indestructible dije ok está iniciando la pelea no hay ningún pedo no debo de tener ningún problema no el puedo deshacer de ese carga indestructible solamente bloqueando ataque y bueno ok aquí ya me deshice de la carga indestructible tiene demolición todo pinta chido no el problema amigos el problema es que para empezar me olvidé completamente de esto esta ventaja que activa killmonger siempre la activa cuando él utiliza especial 1 esta ventaja amarilla si ustedes se preguntan qué es bueno en sí no sé cómo se llama esa ventaja pero si tú golpeas a killmonger en defensa cuando tiene activas estas ventajas él automáticamente activa una nueva ventaja de imparable así es amigos entonces se puede llegar a complicar muchísimo la pelea tienes que hacer interceptadas sí o sí o hacer parry y el problema de hacer parry es que cuando haces parry mayormente qué es lo que pasa lo que van a ver a continuación que el killmonger automáticamente ahí la inteligencia artificial pues así interactúa que si tú bloqueas muchos ataques si tú haces parry estás arrinconado estás poniendo defensa pues automáticamente el defensor qué es lo que va a hacer va a actuar de una manera defensiva tanto que va a activar el gancho siempre siempre sucede así de hecho muchas veces pasa cuando utilizo a quake y utilizo defensa siempre utilizan gancho más si estás arrinconado entonces qué fue lo que pasó eso entonces me hizo gancho lo eludí sin ningún pedo dije ok no hay problema pero vean nada más volvió a activar indestructible porque estoy activando destreza entonces eso fue uno de los problemas por el cual me arrinconó me terminó arrinconando y se terminó complicando la pelea y bueno después de esto dije ok ya me deshice de la ventaja de indestructible nuevamente ya no la tiene ya puedo hacerle daño pero obviamente yo estaba esperando conseguir dos barras de poder para utilizar el especial de Corvus porque la mayor parte del daño de Corvus proviene del segundo especial obviamente entonces el problema como les dije que si tú mantienes bloqueo activo siempre y el enemigo está cerca de ti y está siendo agresivo pues obviamente va a activar lo que es su habilidad del gancho siempre lo va a hacer y de hecho vieron lo volvió a hacer y que creen lo volvió a eludir pero se volvió a repetir el mismo proceso que había que se había hecho al comienzo en el primer gancho se activó indestructible estoy yo arrinconado pude eludir muy bien el poder pero pues no voy a poder hacerle daño entonces dije Pepe como salimos de este bucle como salimos entonces empecé a golpearlo todo bien tratando de quitarme del rincón pero vean lo que hice en este momento vieron se acuerdan cuando yo les mencioné acerca de esta ventaja pues si la cagué olvidé por completo porque estaba yo concentrado totalmente en salir del rincón eludir los ganchos del del Killmonger y deshacerme de esta bendita ventaja de indestructible estaba tan pendiente de eso que olvidé por completo esta ventaja lo golpeé en defensa lo golpeé en defensa amigos y automáticamente activó lo que es una ventaja pasiva de imparable y que fue lo que pasó amigos pues obviamente terminé perdiendo la ventaja de indestructible que él ganó porque pues me golpeó así es como igual se pierde la ventaja de indestructible en el enemigo pero pues desgraciadamente me golpeó y tengo dos poderes ok tengo dos poderes amigos dije ok pepe ya tienes dos barras de poder lo cual está chingón no pero fíjense bien el Killmonger tiene un poder y un cuartito aproximadamente de barra de poder lleno más o menos eso no y el error más pésimo que pueden hacer todos ustedes el peor error que pueden cometer es esto amigos desgraciadamente esto si cometí el error amigos que utilicé mi segundo especial cuando la robustez estaba activa y se acuerdan al inicio de la pelea que fue lo que les dije que si tú golpeas de cualquier forma al Killmonger cuando tiene su robustez activa dependiendo del poder que tenga almacenado en el momento que se activa la reverberación es el daño que te va a reflejar y vean nada más chequense a continuación vieron intercepté con superpoder lo cual dije por qué por qué lo hice si se preguntan por qué lo hice porque se iba a volver a repetir el bucle en el que yo tenía que eludir el gancho del Killmonger se acuerdan que ya lo había hecho dos veces entonces para mí no es ningún problema eludir el gancho de Killmonger ok pero olvidé por completo la robustez y vieron después del primer golpe crítico que le hice no recibí nada de daño nada de daño porque se activó la reverberación ok pero los siguientes dos golpes críticos que haga del segundo especial amigos y sí que me va a chingar el Killmonger porque recuerden cuánto poder tiene el Killmonger en este momento cuánto poder ok una barra y un cuarto aproximadamente chequense nada más amigos de mi vida tengo 64% 64% de vida y vean nada más esto me terminó liquidando ¿vieron? ¡ah! el peor error que pude haber cometido amigos sí sí le quité bastante vida le quité bastantita vida recuperé poco más de un una barra y media de poder por el potenciador cósmico del 200% y el 12% de extra de daño en los super ataques pero pues la reverberación está activa amigos y del 64% de vida que tenía ya nada más tengo uno o sea no es ni un por ciento es uno de vida uno de vida amigos y de hecho el daño que recibí fue grande fue vean brutal 18.766 de vida recibí por haberle hecho especial mientras la reverberación estaba activa por eso es que deben de tener mucho cuidado al momento de utilizar especiales o si utilizan a Corvus contra Killmonger porque les puede llegar a suceder esto amigos y no quiero que cometan el mismo error que yo cometí ok entonces pues sí al final esto me desconcentró vieron ya estaba yo atacándolo en defensa porque para empezar si ustedes dicen pero Pepe todavía puedes clochar la pelea déjenme decirles que no o sea sí todavía estoy vivo pero porque tengo mis gujas ok tengo 13 cargas de gujas pero si yo decido eludir cualquier golpe de Killmonger y activo lo que es destreza pues automáticamente va a activar lo que es la ventaja de indestructible se acuerdan entonces para quitarme la ventaja de indestructible a huevo tengo que bloquear un ataque entonces como yo tengo uno de vida la habilidad de Corvus si va a morir en vez de morir va perdiendo dos ventajas de gujas cada vez que recibe un golpe ya sea aunque sea en defensa un golpe que lo fuera a matar entonces va a llegar el momento que voy a tener cero cargas de gujas y ya no voy a tener poder para ser especial si hubiese clochado un poco a lo mucho yo creo que le hubiese quitado un 25 o 30% más de vida y hasta ahí pero la verdad amigos yo en este punto ya estaba derrotado yo ya me había dado por vencido de hecho vieron que lo ataqué así sin más y que es lo que hice intenté interceptar cuando tenía poder de hecho ahorita lo van a ver intenté interceptar en este punto activó el el indestructible y vean nada más me deshice el indestructible y lo volví a conseguir porque eludí el último golpe el último golpe lo eludí de su poder especial 1 y pues activó indestructible entonces dije no Pepe ya no puede salir de esta de 13 cargas de agujas me quedé con 8 perdí 5 así rapidito y dije no ya fue entonces ya imagínense con la mentalidad derrotada pues que iba a suceder intenté interceptar justamente intenté interceptar al Killmonger cuando tenía poder que es lo que hizo utilizó el especial número 1 y pues obviamente yo con 8 cargas de agujas pues terminé perdiéndolas todas y me mató desgraciadamente fue una pelea muy mala la segunda pelea más mala que he tenido en la temporada y pues sí desgraciadamente debía haber hecho otras otras cosas como les mencioné debía haber activado lo que es el potenciador de una barra de poder para mejorar la pelea hacerla un poco más fácil al final pues ustedes vieron que mi compañero Kraken sí se lo pudo bajar sin ningún pedo no cometió obviamente los mismos errores que yo y pues sí amigos esto fue todo por el video de hoy checando todos los errores que tuve en estas peleas si les gustó este video ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y amigos que creen esta sección todavía puede continuar así que yo les invito a ustedes que si tienen peleas muy malas que hayan hecho en guerra en acto 6 en el abismo de leyendas o en laberinto de leyendas alguna pelea difícil con algún jefe del acto 6 también mayormente eso del contenido más difícil de todo el juego incluyendo tal vez igual gesta si tienen alguna pelea que ustedes no entienden que dicen oye pero que yo siento que hice bien esta pelea pero en realidad no la hice o que bueno ustedes pueden grabar esas peleas y mandármelo al correo que les voy a dejar en la descripción para que así yo analice sus peleas y la subamos como video en esta nueva sección claro si ustedes quieren si ustedes quieren ver sus manqueadas que sus manqueadas sean mostradas en el canal de Pepe pues aquí lo podemos hacer así que amigos yo los invito a que lo hagan si ustedes así lo desean y pues esto ha sido todo por el video de hoy cuídense mucho amigos bye